El cuarto de Tula Es el cuarto de Tula, se llama este lugar, ¿verdad? Está empezando Hace rato quería yo ordenar unas, ¿cómo se llama? Unas quesadillas de tinga Pero no, no me atendieron Por ahí está fallando el lugar Quiero decir y no quiero Quiero decir y no quiero Decir a quien quiero bien Porque si digo a quien quiero Ya van a saber a quien Y es lo que yo no quiero Decir a quien quiero bien Es un sacrificio nacer y callar O ser de tus ojos el llanto abnegado No ofrecerle un manto a tu divinidad No hacerle un altar con mi triste canto Nacer es un sacrificio Morir no tiene igualdad Al ser supremo le aviso No estoy de conformidad Aunque morir sea preciso Que diera por verme encender tu pasión Libándote el llanto de la primavera Ahogarme en la hoguera de tu corazón Posarme en tu flor Yo no sé que diera Uno viene al mundo Sin querer venir Nos crece el suspiro Hasta lo profundo Y buscando el agua Como la raíz Aunque esté uno solo No desea morir Nacer es un sacrificio Morir no tiene igualdad Al ser supremo le aviso No estoy de conformidad Aunque morir sea preciso Disfruta el hombre el placer Cuando se halla en su tiempo Y si no son sufrimientos Cuando no puede ejercer Hoy no soy lo que fui ayer Pero me conformaré En vista que ya pasé Los tiempos de esos primores Hoy le digo a los cantores Canten que yo ya canté Que diera por verme encender tu pasión Libándote el llanto de la primavera Ahogarme en la hoguera de tu corazón Posarme en tu flor Yo no sé que diera Uno viene al mundo Sin querer venir Nos crece el suspiro Hasta lo profundo Y buscando el agua Como la raíz Aunque esté uno solo No desea morir Tu hacer es un sacrificio Morir no tiene igualdad Al ser supremo le aviso No estoy de conformidad Aunque morir sea preciso Ayer pensaba que hoy Era solo una esperanza Pero hoy ya no me alcanza para ir a lo que voy Fugaz segundo que soy Sin reclutar la raíz Este cuarto es un desliz Que me cortará el futuro Con qué irremediable apuro Pasa segundo feliz Eso es para Lula Le dedico el concierto a Lula ¿Qué? y llena a hablar de dónde tendrán. Gea, tu piel de cobre a la Gea, Gea. Gea, no va en la calle con paso triste. Gea es el son de tu corazón que es libre. Haciendo versos en flor con la pasión del que sueña ella. Gea es el sol sonoro del sotabendo. Gea es la rumba rica que rumba adentro. Roba y Ander en canto de las chatecas, reposo del cuento al son, sosiego a la Gea. Gea. Gabba y Ander en canto de las chatecas. Qua es el solٰ un comienzo con nacion熟. Under en canto de las chatecas en el bosque. Garba le sevotas khỏi la Gea. Ea tu piel de cobre a la que ajea, ea no va en la calle con paso triste Ea es el son de tu corazón que es libre, haciendo pezos en flor con la pasión del que sueña Madera para bailar, madera para cantar, madera golpes de mar, marquitos de frela Por este río hasta el mar va a desembocar mi voz, embarcadero de amor, recuerdo de luna y floro No olvides negro que tu traes, ame capale el son 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 Esta canción que acabo de cantar se llama Ajea, es la primera canción que viene en el disco de Ariles que ando promoviendo por aquí por estos lugares por primera vez ahí traigo un disco de David Aro siempre es bueno tener un disco de David Aro en casa si es que para aquellos que quieran escuchar música de David Aro en pequeñas dosis, pequeñas cantidades van a escuchar bueno ahora voy a cantar una canción de mi amigo Marcial Alejandro que esta canción es bellísima y vale la pena interpretarla soy de los pocos compositores que interpretan canciones de otros compositores pero esta canción vale la pena va que me lleve la tristeza antes que sentir que el rencor que el rencor no le oscurezca el recuerdo de tu amor soportable es el dolor poco a poco trago a trago pero no ver en el fango la nobleza de una flor que me lleve la tristeza pero que la rabia no me daría mucha vergüenza me daría mucha vergüenza ver que el odio me ganó que el amor el amor se nos ahogó en el pozo del coraje me ganó mis males el veneno del rencor marcial alejandro trabador mexicano porque esa cantina tatineros tatineros barmans que no me escucha más tranquilos no hagan tanto ruido porque me descontrolo aquí sueño sueño por tuito mojaste de espesa ternura mis labios abiertos sedientos de mar sueño de tiempo baldío cubriste mis campos mis cálidos campos ávidos de sal borraste de mi noche amarga las heridas largas de otro corazón borraste con tu lengua ardiente los viejos recuerdos que me aprioró trepado en la noche iré aliado a un amor así buscando el olvido con ojos de gato sigilosamente 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 lo que me aprioró lo que me apriorá mira mi silueta negra rompiendo ataturas de viejos zambones en la vecindad, ando buscando la luna de sueños casuales, sigilosamente trepado en la noche, borraste de mi noche amarga, las heridas largas de otro corazón, veré, claras largas de otro corazón, trepado en la noche iré, al aireado un amor así, buscando el olvido con ojos secados, sigilosamente, sigilosamente. SIGILOSAMENTE 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 Bueno, procúrenme no hacer mucho ruido, porque sí me descontrolo, de veras. Yo me pierdo, me pierdo mucho. Aquí a la cantina le digo, ¿no? Pues yo no lo voy a poder cantar. ¿En qué iba yo? Ah, bueno, siglosamente es una canción que no viene en mi disco, pero de todas maneras compren mi disco, porque ese disco no lo van a encontrar distribuido en tiendas. Ay, qué bonito es volar, a las doce de la noche, a las doce de la noche. Ay, qué bonito es volar, ay mamá, volar y dejarse caer en los tirantes de un coche, en los tirantes de un coche. Ay, qué bonito es volar, ay mamá, me lleva a la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza. Ay, dígame, ay dígame, ay dígame usted, cuántas criatuditas se ha chupado usted. Ninguna, 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 no sé, ando en pretensiones de chuparme a usted. Ay, qué bonito es volar, ay mamá, volar y dejarse caer en los brazos de una iguana, en los brazos de una iguana. Ay, qué bonito es volar, ay mamá, me lleva a la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza. Ay, dígame, ay dígame, ay dígame usted, cuántas criatuditas se ha chupado usted. Ninguna, 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 no sé, ando en pretensiones de chuparme a usted. Ay. Ay. Ay, si morir es dormir La noche de la muerte En paz quiero que llegues A mí Voy a quemar el fuego Hasta que se consuma Esto que hierve dentro de mí Antes que me maldita La pasión en la nada Quiero agotar mis ansias de ti Quiero agotar mis ansias de ti La brisa de tu piel Tu voz fresca de amor Que pronuncia mi ser Si morir es dormir La noche de la muerte En paz quiero que llegues A mí Arráncale la vida Devuélvele la calma A este agitado amor Que te abraza Que pesa tu ternura Tus labios con locura Feliz 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 Desay Feliz Feliz a maldecirme, en la nada tu amor será sombra de fuego, secreto que me consume, quédate. En la noche de la muerte, tú serás mi pesadilla, era tu amor, una astilla punzando mi recordar, si no te acabo de amar y agoto este sentimiento. Ya me queda poco tiempo, y este amor no tiene fin, campanas suenen y fin, que este amor es un secreto. Estamos a mano y en paz de algún modo, o en nuestro capricho ganas de sentir, una sola llama, dos lenguas unidas, un gentil abrazo después de quemir. La hora propicia le dio forma a todos, dibujó la entrega de nuestra pasión, ardiendo en deseo juntó nuestras almas, dos cuerpos destudos de tiempos de amor. Estamos a mano, no digas palabras, si así lo quisimos no hay más que decir, quédate callada y abrázame ahora, que pronto la honora nos va a dividir, será tu secreto, tu íntimo secreto, también para mí. Si morir es dormir, la noche de la muerte, tu amor tendrá a maldecirme, en la nada tu amor será sombra de fuego, secreto que hoy me consume. ¡Gracias! 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 Voy a cantar una canción que describe toda esta parte del reino inorgánico del Sotavento. La canción se llama Mozambique, Veracruz. Habla de los soneros que cantan por ahí, por donde ronza el viento. Ahí va. Mozambique, el senzontle canta Guaracha, canta el que rega y la bamba, para cantarle rezumba. Mozambique, el senzontle canta Guaracha, canta el que rega y la bamba, para cantarle rezumba. Mozambique, el senzontle canta Guaracha, canta el que rega y la bamba, para cantarle rezumba. Dueño de un trópico ardiente, muere cantando en el llano, en Cacintla fue un esclavo, que en religión no creía. Conoció el milagro un día, trovando por Veracruz, Santiago, tú se es la luz. De su cantar, pregonero, de acayuca, muera, riero, del toro, sacamán, baila la banda. Mozambique, el senzontle canta Guaracha, canta el que rega y la bamba, para cantarle rezumba. A chamachete, tarpala, rama de albahaca, dolor, sientan, señores, la rumba, como agua que da yotá. En Bozambique el Censontle canta a Guaracha Canta el que reque y la bamba para cantarle resumba En Bozambique el Censontle canta a Guaracha Canta el que reque y la bamba para cantarle resumba Siembra maíz, plátano y piña en la ribera y el llano Siembra caña, coco y enana, sabe escoger la semilla Y se escucha a la otra orilla con voz y aliento entonar Lo que habrá de cosechar es un clamor en el viento Que lo empuje el sotavento a la otra orilla del mar Baila la bamba En Bozambique el Censontle canta a Guaracha Canta el que reque y la bamba para cantarle resumba Ocho machete tarpala Ramas de albahaca, un dolor Sientan señores la rumba Como agua queda el dam Una limosna para este pobre viejo Que anda todo roto Que anda todo roto Con tu cuerpo Bueno yo creo que mis canciones reciben una fuerte influencia la tradición popular Pero Esta noche también vengo promoviendo un disco Un disco Que no es muy popular Digamos En su música Porque Híjoles que escándalo se trae No es muy popular en su música porque Ya se me fue Qué desgraciados son No van a progresar si no le hacen caso a la música Tienen que guardar silencio De verdad Para que un lugar progrese En el arte musical Necesitan hacerle caso a la música Si no, no va a pasar nada Se los garantizo Bueno les decía yo de este disco que estoy promoviendo Se llama A esta hora Esta historia de un hombre solo en la ciudad de México En la ciudad Y de este disco pues quiero cantar una canción Quiero cantar una canción A ver si me acuerdo Que se llama El amor El amor es una mentira Y se la quiero dedicar aquí a mi mujer Que ahora me Me honra con su presencia Quiero pedir un fuerte aplauso para mi señora Este disco es Yo creo que si Sui generis Porque es un concepto trovadoresco Totalmente Estoy platicando la historia de un hombre solo Lo interesante de este disco Es su narrativa Porque te va metiendo en Te va metiendo En lo que va sintiendo este hombre Ahí en la soledad Ahí por el paseo de la reforma Que va diciendo Dice la canción Por el paseo de la reforma Va un hombre Que necesita ser joven Y hacer pacto con los relojes Durante su ausencia En esta cafetería De nombres sin trascendencia Hubo pájaros brillantes Asesinatos premeditados Y está esa mancha de sangre Del gatillero Que asesinó al periodista Y los hechos hablan Y las axilas son hermosas Y la puerta está entreabierta Ahora voy a cantar Perdón Voy a cantar Luna de Cristal Que es la historia del suicidio Hoy sentí Que el día y nada cambió Que transcurrió como todos Lo gasté en mi habitación Sin ventura ni placer De una caricia Vivo solo hace tres días Puede ser Que un caso así sea normal En una gente vacía Que no quiera discernir Que no tenga que objetar Un muerto en vida Sepultado en la rutina Hoy sentí Que el miedo a la soledad Me hizo susceptible a todo No tener a donde ir Solo ganas de pensar Mirado en cama Mi actitud no tiene vida Este desgraciado mal Me trozo de que amanezcan los días Buscando en su soledad A tientas una salida Y con el alma en los pies Puede ser Que un caso así sea normal En una gente vacía Que no quiera discernir Que no tenga que objetar Un muerto en vida Sepultado en la rutina Atenuante en un rincón Se ve nada más Una hoja que cae ¿Quién sabe cómo vivió? Bajo el esbo Nadie sabe Su criminal situación Puede ser Que un caso así sea normal En una gente vacía Que no quiera discernir Que no tenga que objetar Un muerto en vida Sepultado en la rutina Sin prever ningún final Muere provocándose un accidente No fue una resolución Ni el capricho de un instante Abrir las llaves del gas Puede ser Que un caso así sea normal 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 Bueno, me van a disculpar. Ustedes me dicen a qué horas me callo. Lo que pasa es que las canciones son bastante densas, sobre todo cuando son nuevas y cuando está uno haciendo cosas diferentes. Resulta un poco denso. Pero ustedes me dicen a qué horas le paro. Yo le paro. Voy a cantar el himno nacional, pero no se paren. No, el himno nacional veracruzano. Yo nací con la luna de plata y nací con el alma de pirata. Yo he nacido rumbero y jarocho, trovador de veras y me fui lejos de veracruz 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 Son tus noches, diluvio de estrellas, palmera y mujer Veracruz Vibra en mi ser Veracruz Algún día hasta tus playas lejanas tendré que volver Veracruz rinconcito donde hacen sus nidos las olas del mar Veracruz 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 Pedacito de patria que sabe Veracruz 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 Vibra en mi ser Veracruz Veracruz Algún día hasta tus playas lejanas tendré que volver Veracruz Veracruz Bueno, estamos renovando el himno nacional veracruzano por una canción por otra canción que se llama Ariles del Campanario y esa canción es de su servidor de su servilleta Esa canción la compuse con la idea de hablar de la tercera raíz o sea la parte negra la parte caribeña que tenemos allá en Veracruz En Veracruz es un crisol de culturas pero predomina mucho la parte negra y sobre todo en su sincretismo sabemos mover el pañuelito a las mujeres guapas y este pues eso lo aprendemos de las santerías y todo ese tipo de ya o sea que cuando le movemos el pañuelito a las mujeres guapas dos, tres veces no caminan ni tres, cuatro pasos y se regresan a entregarnos el amor ese es un comercial para Catemaco Catemaco no, no, no quiero hablar de esta canción que esta canción es la primera canción mestiza que nace bueno, que compongo y hablando de la tercera raíz se llama Ariles del Campanario esa canción viene ahí en este disco que estoy promoviendo para los que quieran tener un disco de David Aro que les vuelvo a repetir siempre es bueno tener un disco de David Aro en casa ¿verdad? y escucharlo en pequeñas dosis siempre a solas voy a cantar esta canción que es así Tuyumbé Tequemaneque Chuchu Miami Mi ritmo cruje Ariles de bongos Catangre me está llamando el frotamento me está ronzando por dentro que Turingue alma de cedro alabanza de son papa testero resumba tu color y el eco lo llevo yo va redobrando en mi amanecer de tu bello Hay las campanas replican el malibra esta mariana bailando el Tiling Tila alba y chandera postura de rumba y son como campana replicas y replicando barres un banco en mi corazón así es mi color mocampo changa y mantinca que hablan con el tambor así es tu color así con toda la rebeldía liberarás tu color así que tu yumbe que maneje chuchu mayambe mi ritmo es este y si lo sientes tu Torito Sankamandú llévalo al puerto a mi Veracruz y nos vemos tu yumbe que maneje chuchu mayambe mi ritmo cruje ariles de bongos les bongos tu yumbe que maneje chuchu mayambe mi ritmo cruje ariles de bongos ay las campanas repican en malibran esta mariana bailando el tilintila palma llandera postura derrumba y son como campana repijas y repijando va resumbando en mi corazón así es mi color bocán boyanga y mantinga me hablan con el tambor así es tu color así con toda la rebeldía liberarás tu color que tu yumbe te quemaneque chuchu mayambe mi ritmo es este y si lo sientes tú donito saca mandú llévalo al puerto a mi veracruza y nos vemos muchas gracias muchas gracias público conocedor bienvenidos a su lugar el cuarto de Tula yo le hubiera puesto el rincón de Lula porque porque la dueña es Lula donde está Lula te falló te falló el nombre pero está padre me encanta lo único que me incomoda es poner el amor en un pedestal y muy alto porque se pone uno en evidencia aquí aquí está uno muy franqueable bueno si alguien por ahí me invita a un tequila les canto otra canción otra canción bonita bueno voy a cantar una canción de mi gran maestro trovador Álvaro Carrillo para quien pido guarden silencio un fuerte aplauso para mi querido Álvaro Carrillo que es buena onda con estas canciones aprendí a cantar esta canción no sé cómo se llama ustedes se van a acordar del título espérate nada más que termine de pelearse es la con banda número qué bárbaro tanto tiempo disfrutamos este amor nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu calor pero tú llevas también sabor a mí si negaras mi presencia en tu vivir bastaría con abrazarte y conversar tanta vida yo te di que por fuerza te llevas ya sabor sabor a mí no pretendo ser tu dueño no soy nada yo no tengo vanidad de mi vida soy lo bueno soy tan pobre que otra cosa puedo dar pasará más de mil años muchos más yo no sé si tengan por la eternidad pero allá pero allá tal como aquí en la boca lleva sea sabor a mí no pretendo ser tu dueño no soy nada yo no tengo vanidad de mi vida doy lo bueno soy tan pobre que otra cosa puedo dar pasarán más de mil años muchos más yo no sé si tenga amor la eternidad pero allá tal como aquí en la boca lleva sea sabor a mí sabor a mí que la quiero bautizar aquí yo le puse la vida no es otra cosa pero pues ustedes me dicen ustedes tienen la última palabra y va así ay mi bien ay prenda mía dulce pinte esto que siento si me robaste la calma llévate mi sentimiento la vida vino a vencerte por los cuernos te cogió te dio en todita la muerte hasta el nombre te cambió ay ay te dio en todita la muerte ay hasta el nombre te cambió mira como el cuerpo amante rendido a tanto tormento siendo en los demás cadáveres solo en el sentir es cuerpo la que incierta vanidosa no la quieras pasar mal la vida no es otra cosa sino el bien del animal la vida no es otra cosa sino el bien del animal mira que es contradicción mira que es contradicción que no cabe en un sujeto tanta muerte en una vida tanto dolor en un muerto la que incierta vanidosa no la quieras pasar mal la vida no es otra cosa sino el bien del animal la vida no es otra cosa la vida no es otra cosa la vida no es otra cosa sino el bien del animal sino el bien del animal no es otra cosa no es otra cosa no es otra cosa no es otra cosa ¡Gracias!